¿Vamos a la barra? ¿Aquí está? ¿Está para ese? Ahí dijiste Sí, los veo, los veo No, marico pero sí No, marico tú Oye, espero, espero, espero Cayó uno abajo Se metió, se metió contigo bestia No te dejes esto. No papi, el puede correr al alenque. Lo mataste, ¿verdad? Papi, hay uno, hay otro. Lo voy a hacer. Sí, llegó ese ladrón. Aquí hay otro, hay otro, hay otro. Me está atento, me está atento, me está atento. Está atento, me está atento, me está atento. Se tiró, se tiró. Hay otro, ven, para acá, ven, para acá. El otro está cayendo para el loco. Se ha caído, se ha caído por aquí. Oh sí, tengo gente que está atento. Los cabrones de allá arriba, me tienen mamado, bros. Es que luego me la voy a jugar. ¿Eh? No, caíen, caíen. Sí, 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 sí. Los escucho, están arriba. Compraron a alguien. Atrás de nosotros. ¿Era el otro? ¿Está a la izquierda? A la derecha, me la mía. No, esto es los dos. Oh, a la izquierda, a la izquierda, para el puente. Se cae, se cae, se cae, se cae. Se cae, se cae. Se cae, se cae, se cae. Dios provera. No me ha proverido a mí, pero... Cayó uno con ustedes, cayó uno con ustedes, cayó uno con ustedes. Sí, 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 lo vi. Espero darme caí, me caí el vestiólogo. Está arriba. ¿Ve está? Arriba, arriba, arriba. Ya subí bien, subí bien. No te dejes, no te dejes, no te dejes, por favor. Estoy subiendo, estoy subiendo. No te dejes. Oh, está aquí conmigo, está aquí conmigo. No, no, no. Está adentro, está adentro, está adentro, está adentro. Toma, yo voy a dar el cero y me 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 voy a dar el cero. Ya lo hago tu placa, el cero. Uh, esa es la, 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 la choda. Oh, cajito. A la derecha, a la derecha. Aquí hay balas de escopeta. Y compra, y compra, y compra, y compra bestia, compra bestia también. Tíralo, tíralo, tíralo. Tíralo, tíralo, papi, tíralo. Y compra otro, compra otro, compra otro. Lo tienes en el bulto, lo tienes en el bulto. Todo hatsí, tíralo, tíralo. M징o, tíralo, tíralo, tíralo. Tengo, tíralo. Vale, mala, bueno. Están arriba, están abajo No tienes escopeta, tú no tienes escopeta Tú no tienes escopeta Voy a picar a alguien Escopeta ya escendí, escopeta ya escendí, papi Ahí está, ahí está Papi, puede que anda Papi, ajá Lo siento, pero voy a irme con los dos Los dos gifles Dale Verla Se calga a esa, se calga No Arranca pa'l carajo, pendejo Por la chota Esa, ahora no se creen Un saludo Calga por la chota Pasan en el bar Ahora no se creen Los dos gifles Gracias.